¿Qué tal amigos de Shot Radio Internet? Les saluda Dieter Guzmán y el día de hoy, este martes, bueno, pues, quiero invitarlos a este, pues, este en vivo, esta entrevista en donde vamos a platicar con la productora Jocelyn Manso, que, bueno, está, bueno, nos va a compartir a toda la gente de Shot Radio esta, pues, lejos de espectáculo, lejos de ser un show, esta experiencia que se llama Sensorama y es una experiencia de muchas en donde, bueno, ya han habido algunas fechas, pero vienen otras días, digo, ahora sí que con el asunto relacionado al aislamiento y a la sana distancia, pues, nos va a hablar un poco sobre este, esta experiencia que, por supuesto, concierne a los seres humanos y más en un contexto como el que estamos actualmente, que es, bueno, este distanciamiento en donde, pues, a la gente que está acostumbrada a darse un abrazo y todo eso, bueno, pues, por esta cuestión no puede, ¿no? Entonces, Sensorama, pues, llegó para eso, que también ya tienen trayectoria y, bueno, pues, doy la bienvenida a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Hola, Diter, muchas gracias. Bien, pues, muy contenta de estar con ustedes para platicarles de Sensorama. Oye, a ver, háblanos un poquito, ponos en contexto referente a lo que es Sensorama en sí, pues, ¿de dónde viene, dónde es el origen, por qué nació y qué tan importante es precisamente para los espectadores poder manejar este tipo de espectáculos? Porque al final es un espectáculo que tiene un fin en específico. Sí, claro, Diter. Pues, mira, te platico. Sensorama es una compañía artística, tiene más de 25 años de experiencia y, bueno, es compañía mexicana, ¿no? Entonces, en Sensorama somos pioneros en toda la corriente que tiene que ver con la inmersión sensorial, ¿no? Bueno, pues, ahora recientemente hemos escuchado más todo esto de experiencias inmersivas, ¿no? Los museos inmersivos y más. Entonces, bueno, pues, justo Sensorama comienza por ahí del 92, 93, a crear este tipo de experiencias. Y, bueno, fue fundada por Héctor Fernández. Él es comunicólogo y su tesis trató justo de comprender cómo es que soñaban las personas ciegas. Entonces, por ejemplo, Diter, pues, estamos acostumbrados a que cuando soñamos y contamos nuestro sueño, vienen a nosotros imágenes, ¿no? Entonces, tenemos referentes de sueña una casa, o sea, soñó una manzana, soñó una puerta y tenemos estos referentes visuales. Entonces, bueno, pues, él se vende a los ojos dos días y comienza a hacer su vida, ¿no? Va al cine, va al estadio, comienza a hacer varias cosas y se da cuenta que nuestros sentidos todo el tiempo, pues, están como ahí, súper alerta. Entonces, bueno, pues, Sensorama nace a partir de esa pregunta de Héctor Fernández. Y somos un teatro, una compañía, bueno, justo como te comentaba, artística mexicana, en donde el espectador, a diferencia del teatro convencional, donde se sienta y mira a los actores en escena y mira como los efectos especiales, aquí el espectador es parte de la obra. Entonces, con una metodología llamada silencio visual... ¿Cómo? ¿Cómo? De alguna manera están rompiendo la cuarta pared, ¿no? Sí, sin duda. Y, bueno, pues, aquí el espectador pasa a ser espectactor, ¿no? Entonces, al cerrar los ojos, tan solo como ejercicio ahora, si cierras los ojos, tus demás sentidos se pueden poner como más atentos, más alerta, ¿no? Y entonces, a partir de este espectáculo que nosotros creemos, pues, tu cuerpo es el participante, ¿no? Entonces, al cerrar los ojos, percibes más los aromas, los sonidos, las texturas. Y, bueno, pues, nosotros tenemos nuestra sede en la colonia Roma, pero, pues, ahorita con el confinamiento es imposible, ¿no? Como continuar de esa forma. Entonces, pues, nos trasladamos a lo streaming. Nuestras experiencias son por YouTube y por Zoom. Y, bueno, pues, lo que hemos conseguido y nos hemos dado cuenta es que podemos... ...personas, incluso también por medios digitales, ¿no? Podemos crear una sensación de cercanía que me parece que es muy necesario en los tiempos también. Claro. Oye, Jocelyn, pues, yo también por la vista que tocas el tema, por ejemplo, de la cuestión de las personas invidentes, que, bueno, también está como muy cuestionado los términos, ¿no? De no se dice invidente, se dice ciego, ¿no? Por ejemplo. Son temas... Personas, sí, claro. Son temas que abordan a la inclusión, que es esta parte en donde ya, pues, los espectáculos, en donde las clases, en donde todo este tipo de actividades, pues, ya tienen que ir de la mano con este lado inclusivo. En ese sentido, pues, ustedes están haciendo una mejor orgánica, ¿no? Desde el espectáculo, desde el nacimiento del espectáculo. Pero, ¿cómo es adaptar precisamente para las solas personalidades, por ejemplo, con otras discapacidades o con otras carencias visuales o todo esto, ¿no? Que visuales, pues, ya vimos cómo, ¿no? Claro. Sí, pues, la verdad es que nuestro público puede entrar público de cualquier edad, con cualquier capacidad, con cualquier... Pues, no sé, hemos tenido públicos justo ciegos, ¿no? Que viven las experiencias de Sensorama y nos han comentado eso, ¿no? O sea, que es como los que pueden vivir en el día a día. A mí también, bueno, hace tiempo me tocó, bueno, también soy artista sensorial, entonces me tocó guiar a un chico que comenzaba a tener ceguera. Entonces, me explicaba que justo lo que él estaba sintiendo en las funciones es lo que a él le pasaba día a día, ¿no? También hemos tenido a chicos con síndrome de Down, con discapacidades físicas, psicológicas, ¿no? Entonces, digamos que Sensorama es en todo tipo de público. También tenemos cuentos sensoriales, entonces pueden entrar niños. Tenemos experiencias que van más hacia la salud, hacia equipos de trabajo. Entonces, bueno, pues, justo como que Sensorama ofrece esta capacidad para poder conectar contigo, ¿no? Nuestro, no sé, nos gusta mucho decir que cierra los ojos, tú eres lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos detenemos a cerrar los ojos, a visualizarnos hacia adentro, de darnos cuenta realmente qué necesitamos, ¿no? Entonces, por allá va el trabajo de Sensorama. Y el trabajo de mesa en un contexto de aislamiento, ¿cómo ha sido? Porque crear a la distancia, pues, es muy complejo, ¿no? Digo, tu lado de crecimiento lo tienes, pero la lluvia de ideas, ¿no? La lluvia de ideas, la preproducción, pues, de alguna manera sí tiene que ser un poquito más presencial, más personalizada. ¿A ustedes, en este contexto, cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Ah, pues, ha estado bastante interesante, la verdad, porque, bueno, pues, justo en nuestra sede en la Colonia Roma, pues, todos los, los, bueno, las experiencias sensoriales se dan en nuestro espacio escénico, ¿no? Entonces, nuestro espacio escénico ya está cuidado, tiene un sonido 360, tiene luces especiales, hay ventiladores, digamos que preparamos como toda la producción para que cuando tú entras con los ojos cerrados, también interactúan contigo artistas sensoriales, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás siendo estimulado, ¿no? Por todos los sentidos, además de los sentidos que ya conocemos, sentido, por ejemplo, pre-perceptivo, ¿no? Que es el que te ayuda a identificar en dónde estás. Entonces, todos tus sentidos están siendo estimulados todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos mudamos a toda esta cuestión streaming? Entonces, nosotros ya estábamos trabajando con una experiencia binaural, Héctor Fernández, que es el director de Censorama, ya la estaba trabajando. Entonces, justo coincide en que, pues, ya nos estamos mudando a toda esta cuestión, pues, online. Y, pues, eso, ¿no? Ha sido dejo porque justo también las personas, pues, cuentan, ¿no? Con estas experiencias binaurales, sobre todo, que esperan que sea en vivo. Pero, entonces, justo el sonido binaural es una cualidad especial y muy específico se graba el sonido, ¿no? Entonces, te permite crear una espacialidad. Entonces, puedes escuchar el sonido arriba, abajo. Entonces, en cuestión de la producción, de trasladarnos a lo online, la verdad es que ha sido un reto, pero ha estado súper divertido, ha estado también muy enriquecedor. Porque, bueno, pues, al final del día en las experiencias reales, los comentarios de las personas y que nos digan que lograron conectar con ellos, que lograron justo, ¿no? Aunque están en su casa y todo el tiempo han estado en su infancia, lograron trasladarse, pues, a lugares que no conocían o recordar a personas, ¿no? Entonces, me parece que ahora lo que estamos viviendo en este confinamiento, de pronto es como una ola que nos puede rebasar a todos. Entonces, las experiencias que das en su lado permiten, permiten que tengas una conexión contigo, pero realmente como profunda, ¿no? Y entonces, a través de justo del silencio visual, que es esta metodología que nosotros la llamamos así, silencio visual, ¿no? Entonces, ahí hay como sinestesia de silencias tu mirada para que los demás sentidos puedan expandirse. Entonces, a partir de esta cualidad hemos logrado que no importa no estarte tocando, no importa que no vayas a nuestra sede. Entonces, nosotros podemos ir también, ¿no? Y puedes tener un instante con nosotros. Entonces, pues, ha sido bastante interesante, ha sido un gran reto, pero los resultados han sido súper lindos. Estamos muy contentos. Y, bueno, tenemos actividades justo para todas las edades. Entonces, la invitación está allá, que lo exploren, que tengan una experiencia inmersiva también en sus casas, ¿no? A veces, pues, también tenemos público de otros estados que de pronto no pueden venir a Ciudad de México. Entonces, ahora con esta cualidad de lo online, ya pueden tener una experiencia también desde sus casas, o sea, en donde estén. Por supuesto que sí. ¿Cómo están en redes sociales? Pues, mira, estamos como sensorama.mx, en nuestra página de internet, en nuestro Facebook, y también estamos en Twitter e Instagram como sensorama-mx, y estamos en YouTube y en Spotify. Ahora nos metimos en Spotify justo porque muchas personas nos comentaban que después de vivir nuestras experiencias querían tener como más, pues, espacios, ¿no? O sea, de ir escuchando en el transporte, de ir escuchando en sus, o sea, de escuchar en sus trabajos música que les diera esta sensación, ¿no? Como de confort, de tranquilidad, de paz y demás. Entonces, bueno, pues, hemos creado muchos playlists referentes a cada una de nuestras experiencias. Entonces, igual, pueden buscarnos como sensorama y ahí van a encontrar todos nuestros playlists. Muy bien. ¿Vienen todavía el 29 de julio en nuestras experiencias? Háblanos un poquito de lo que viene, Yosemite. Sí, está buenísima. Este del 29 de julio que comentas se llama Experiencia Multisensorial Binaural Online, que justo es esta cualidad, ¿no? Está grabada específicamente con sonido binaural, que son unas orejitas. Entonces, tú grabas en esas orejitas y te permite crear la espacialidad, ¿no? Entonces, cuando tú te pones audífonos, es un sonido envolvente riquísimo. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo. Y está muy enfocada hacia el corazón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos platicado con nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos conectado? ¿Cuántas veces le hemos preguntado qué le sucede? Entonces, justo esta experiencia está diseñada a través como de una meditación guiada, pero también sensorial, porque te pedimos que tengas a la mano varios elementos para que puedas ir complementando la experiencia. Entonces, estudió fonos y vas a ir siendo guiado y guiada a través de todos los estímulos que ya tienes preparados en casa por Héctor Fernández, que es el director de Sensorama. Y entonces, justo para que puedas tener una conexión con tu corazón. Esta experiencia es súper linda. Con esta, justo fue la que iniciamos esta mudanza hacia lo online. Y, bueno, pues, la primera sesión tuvimos así ciento cuarenta y tantas personas conectadas y meditando y teniendo una conexión al mismo tiempo. Entonces, fue increíble. Nosotros súper contentos. Esta la tenemos el miércoles. Es a las nueve de la noche. Entonces, bueno, pues, para reservar es a través de nuestras redes sociales. Pueden escribirnos. Pueden encontrar también la información. Y este viernes vamos a tener una función que se llama abrazo. Es la penúltima de la temporada. Es este viernes y el próximo viernes a las ocho de la noche. Y, bueno, pues, justo está diseñada, se llama abrazo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos un abrazo, no? Ahorita. Es muy difícil. Es muy complejo. Ahorita no se puede, ¿no? Entonces, justo a partir de que puedas ver los ojos y la experiencia de arriba, te vamos a llevar a que puedas tener un contacto con el abrazo más profundo que has tenido, con el abrazo que te ha salvado la vida, con el abrazo, ¿no? O sea, ahí hacemos una reflexión, un ejercicio de, ¿has tenido algún abrazo que te haya salvado la vida? ¿No? Entonces, es realmente como un espacio de reflexión y de recordar, ¿no? También que, bueno, pues, un abrazo también es nuestra intimidad, es lo que podemos dar, ¿no? O sea, el simple hecho de abrir los brazos y acercarte a alguien, ya estamos hablando de algo poderoso. Entonces, esta obra se llama Abrazo, es la penúltima función, el programa de viernes es la última función, fueron seis funciones y, bueno, pues, nos ha ido súper lindo. La verdad es que nos conmueve, ¿no? Nos conmueve mucho y nosotros que también como somos parte de quienes estamos liderando esto, porque nos damos cuenta de que todos, todos, todos necesitamos de un abrazo, ¿no? O necesitamos también recordar esos abrazos que formaron parte de nosotros. Y, bueno, este es Abrazo. Este domingo tendremos dos funciones. Una es especial para los niños, es un cuento sensorial online también. Entonces, les damos igual lista de estímulos que necesitan tener listos para que vivan esta experiencia. Y entonces, bueno, pues, habrá un cuentacuentos donde invita a los niños también a jugar, ¿no? Y a ser partícipes de sus sentidos también, ¿no? Y los niños son el mejor público, ¿no? O sea, porque ellos ya están jugando, se ponen una caja y se empiezan en bicicleta y dicen que están en la montaña, ¿no? Entonces, los niños son increíbles y justo esta función es para ellos, ¿no? Y tendremos otra función que el domingo pasado fue el estreno. Esta es la segunda función de la cuarta temporada. Se llama Cuerpo Planeta. Y también está grabada con esta cualidad de sonido 3D que puedes percibirlo como desde muchos lugares, ¿no? Y, bueno, pues, esta es la historia de... Me gusta mucho contar esta historia porque, bueno, pues, nosotros miramos al planeta como están los animalitos, están las verduras, están las frutas, están los humanos, ¿no? Pero todos somos parte del planeta, ¿no? Y lo que le hacemos a nuestra casa planeta nos lo hacemos a nosotros mismos también, ¿no? Y a veces creemos que, bueno, si, no sé, si tiro basura acá no me va a afectar, ¿no? Cuando claro que me va a afectar. Entonces, esta es la historia contada por justo como del otro lado, ¿no? No es una historia contada a partir de los humanos, sino eres un árbol, ¿no? Y entonces, eres un árbol, estás increíble, pero te llegan rumores de que se acerca un virus y es la civilización humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la civilización humana y no vive en armonía con todo, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Entonces, esta experiencia está súper linda y justo es con sonido 360. Entonces, es ideal para todas las edades. Estamos a tiempo. Te da una segunda oportunidad de recapacitar y darte cuenta de que podemos mejorar, ¿no? Y, bueno, pues, ahorita lo vemos con el virus. Pues, creíamos que, bueno, está en Asia y no nos va a llegar, ¿no? Estamos viviendo también, ¿no? Con el virus. Entonces, pues, eso. Esa es como una buena oportunidad para darte cuenta, ¿no? Y para recapacitar. Y claro que las pequeñas acciones también te ayudan, ¿no? Pues, a poder ser mejor con el día a día. Tenemos esta función binoural. Bueno, pues, por ahora tenemos estas actividades. En agosto tendremos más actividades aún. Seguimos como programación. Pero, bueno, también hemos tenido con especialistas. Vamos a tener un Facebook Live mañana con Paco Ayala. Él es el fundador del Huerto Roma Verde. Y justo, ¿no? Nos va a platicar de la gran importancia y aportación que tiene, pues, crearnos y vincularnos con la naturaleza, ¿no? Que ahorita es lo que estamos necesitando urgentemente. Sí. Oye, pero después del confinamiento, ¿ya van a empezar a tomar funciones en vivo? Sí. Sí, sí, claro. Pues, la verdad es que ya extrañamos también, ¿no? Yo creo que todos extrañamos el antes del COVID, ¿no? Me parece. Y sí, sí, ya lo extrañamos. Y vamos a regresar también a nuestra sede. Y la idea está en continuar con lo online, ¿no? Porque justo nos hemos dado cuenta que tenemos publicidad de Argentina que nos siguen. Pero que, bueno, pues, no pueden venir a la Ciudad de México a vivir una experiencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar en nuestra sede con nuestra cartelera. Haremos algunas adecuaciones, evidentemente, en sana distancia para que, pues, bueno, continuar, ¿no? Con las medidas de salud y de seguridad y hasta que las autoridades lo indiquen que podamos regresar. Pero, bueno, pues, por lo pronto continuamos con lo online. Entonces, lo estaremos avisando muy felizmente en nuestras redes sociales. Muy bien, Yosina. Y, bueno, pues, nada más retomo las redes sociales para que la gente se empate un poco y te lo sigan a ustedes. Y, pues, se animen también a seguirlos en estas experiencias. Sí, claro. Y los invitamos. En verdad es una experiencia, pues, súper linda de conexión con ustedes. Y, bueno, pues, son experiencias nuevas, ¿no? Alio Shabarreiro, que es un músico con el que colaboramos en una experiencia, nos dice que es importante justo dar a conocer a la gente que existe en este tipo de experiencias, ¿no? No estamos acostumbrados, aún después de 25 años, no estamos acostumbrados a vivir este tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues, redes sociales es sensorama.mx y Facebook, igual, sensorama.mx. Twitter e Instagram, estamos como sensorama-mx. Es súper sencillo en todas las plataformas como mx. Muy bien, José, y, bueno, pues, te agradezco el tiempo y, pues, ahí estaremos al pendiente de todas las actividades que vienen. Y, bueno, ya saben que yo estoy de su casa y aquí andamos al pendiente. Buenísimo, pues, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la invitación y los esperamos. Bueno, pues, ya lo escucharon, gente de Shoto de Internet. Venimos a ingresar y para ser partícipes de esta experiencia, este programa. Y, bueno, pues, compártala, ¿no? Digo, al final todos están en su casa, estamos en aislamiento todavía. Entonces, bueno, pues, es mejor oportunidad de jugar con los sentidos. Y, por supuesto, hacer esta pequeña introspección, pues, vía Zoom. Gracias, Yuselín. Estamos al pendiente. Esto es Shoto de Internet. Muchas gracias. Haciendo ruido. Gracias.